¡Suscríbete! 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 Es un vehículo de 1.600 centímetros únicos. Es el que viene ahí y pronto le mostrarán la bandera azul para que dé el paso al líder. Es correcto Miguel, estamos ya en los últimos metros. Para recibir la basera Cuadros, planos y lejos en el latananciada y buscada. Está ahí haciendo y haciendo. Nada más el rebase sobre el mar. Álvarez, Luis, está en un lugar. La primera jugada de tres segundos. Es complicado que el panameño. Y ahí tenemos el mejor tiempo de Amadeo Quiroz, que fue 1.29.394. Y ahí tenemos el mejor tiempo de Amadeo Quiroz. Para Amadeo Quiroz. Luis Corrido, segunda posición. El tercer lugar vendrá por ahí a la combinación. Es heavy periodo del equipo gigante. Tercer lugar importantísimo. Se está metiendo ahí a la tercera posición. Vendrá a continuación. Es el FNP que si no gana dos veces. Otra cosa es la carrera. Regresamos. Regresamos. Se la había guiado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!